Para suscribirte a tu streamer favorito en Streamlutes, ve a la página del streamer al que te quieres suscribir. Haz clic en la pestaña de suscripción para ver los emoticonos y reacciones que incluye. Luego, haz clic en el botón azul de Suscribirse. Revisa lo que obtendrás con la suscripción y confirma tu método de pago. Haz clic en Suscríbete ya. Una vez que la compra sea exitosa, ve a la página del streamer. Si el streamer ha activado packs con suscripciones, recibirás algunos packs que puedes abrir. También puedes hacer saber a los demás que te has suscrito haciendo clic en Comparte ahora. Empieza a enviar emoticonos y reacciones en el stream. Noticias de la pestaña. Gracias por ver el video.